Música Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te amo Muy pronto aparecí Muy pronto aparecí Te desconocí va pronto No quedas mucho tiempo Te juro que te amo Amor estás llorando Más porque lloras contigo Si es que volverás contigo Y todo a medio muestro Tú recordarás A ver todos juntos cantando Esa noche bonito ¿Cómo dicen? No lo cambiaré No lo cambiaré Esas manos arriba Esas manos arriba Amor que su Música Música